Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es el Comandante Ermex y el día de hoy estoy muy emocionado porque por fin, por fin, acaba de pasar algo bien padre, nuestros amigos de Giant Army nos acaban de dar una noticia, una nueva, pues ahora sí que podría decirse una actualización gratuita, en la cual por fin, por fin, después de casi muchos años, Universe Sandbox 2 está en español. Bueno, y en 20 idiomas más, pero lo más importante es que este juego por fin está en español para la gente que juega en Steam, o sea, que se compra el juego original. Tengo entendido que posiblemente, pues esto se encontraba en una fase tipo de beta o lo podrían encontrar en internet poniéndole un parche, pero pues esos son los juegos que no son originales. Pero este es original y esto me llena mucho de emoción porque se me va a dificultar, se me va a facilitar para ustedes poderles explicar mejor este juego, este simulador más que nada, porque pues más que nada está todo en español. Nombre, masa, radio, densidad, radio calculado, o sea, todo está traducido según a Google Translate y pues está muy padre esto, a mí me encanta, este es uno de los, pues ahora sí que logros más grandes que hemos tenido en el canal de hace tres años, porque pues nosotros iniciamos con este juego hace dos años y medio, nos dimos a conocer, prácticamente fue pues un boom hace dos años y medio. Desde que subimos ese mítico video, ustedes lo pueden chequear, si fuera Dios, ¿no? Y luego destruimos toda la galaxia. Entonces me llena mucho de emoción porque a pesar de no subir mucho de este simulador que nos ha dado tantas alegrías en el canal, pues prácticamente verlo ahora en español nos llena de mucha alegría. O sea, o a mí en lo personal me llena de mucha alegría porque pues prácticamente me hace recordar aquellos años cuando apenas empezábamos, cuando pues el canal apenas crecía y ahora verlo en español para mí es prácticamente algo hermoso. Así que vamos a estar subiendo más contenido de este. Por ahí les de un buen tutorial porque todavía hay muchos videos donde nos dicen oye Hermes, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para el otro? Y ahora ya con el juego completamente en español ya va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más educativo porque pues esto también lo puedes, si tú eres maestra, pues lo puedes llevar a una escuela y poder enseñar a los niños. De hecho este es uno de los juegos que se puede jugar en Oculus Rift o The VR y está muy interesante, está muy interesante porque pues aprendes de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo la Tierra, la composición de lo que es la Tierra, su comportamiento también. Entonces todo esto ya viene en español, cosa que antes no estaba, el clima y todo eso, ¿no? Entonces yo voy a estar explorando más este simulador en español, a ver qué les podemos hacer, qué le podemos mostrar. Por ejemplo, vamos a abrir algo nuevo. Las nuevas lunas de Júpiter, por ejemplo. Abrimos las nuevas lunas de Júpiter y nos dice Júpiter es un planeta más grande del sistema solar y tiene mayor cantidad de lunas. En el 2017 un equipo de astrónomos descubrió una docena de pequeñas lunas adicionales en órbita alrededor de Júpiter, elevando el total a 79. Solo dos de esas lunas se anunciaron en ese momento porque se necesitaban observaciones adicionales. Entonces aquí te dicen que en este año pues descubrieron más y aquí está Júpiter y pues todas, todas las, todas las lunas, las que conocíamos normalmente, Io, Europa, Calisto. Bueno, pues aquí están todas. Entonces, algunas no tienen nombre, pero imagínense esto, imagínense esto, está increíble que pues estas lunas hayan sido descubiertas en este año. Un total de 79, para que vean cómo, cómo están girando alrededor de Júpiter. Y me imagino que en las nuevas son las que tienen estos números, que todavía no están bautizadas. Me imagino, porque todas las que tienen nombre, pues sí, sí están bautizadas. Algunas son, este, pues nombres griegos. Pero sí, estas las que todavía aparecen por numerito, me imagino que todavía no están bautizadas. Pero esto es lo que, lo que te puede dar Universe Sandbox 2 en esta actualización. Si lo tienes, pues actualízalo. Juégalo, dime qué opinas. Y, pues bueno, pues aquí dejamos, hasta aquí dejamos este video. Yo me acuerdo que antes ustedes me pedían videos de simulaciones de que, oye, cómo hace esto con el sistema solar, haz lo otro. Me acuerdo mucho que me preguntaban mucho hace años. Entonces, miren, por ejemplo, la trayectoria hiperbórica. Que, pues, viene en la actualización anterior. Aquí podemos ver cómo, pues es la trayectoria hiperbórica, ¿no? Nos da un ejemplo de, de lo que es esta trayectoria hiperbórica, ¿no? Aquí tú aprendes demasiado. Aprendes demasiado de, de lo que es, pues, el sistema solar. Y, pues bueno, si tú quieres ver experimentos, pues dímelo aquí en la caja de comentarios. Es muy importante que, que ustedes me digan, me digan qué opinan de esto. Que ya está en español, que ya por fin lo podemos explicar mejor. Y, bueno, pues acuérdate de darle like, suscribirte y comentar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.